Tú jamás podrás olvidarte de mí Por más que intentes, baby, eso no es fácil Bebé, caíste donde te quería Dime si tú te vas a dejar ver Baby, no me salgas con mentiras Y eso aquí no vale Bebé, tú me dices que es la que hay Tú estás sola en casa de tu pai Ábrelo el no pa' ponerte adentro del pai Mientras estamos bien high No, no, no lo quiere más a él, él Fuma conmigo y no con él, él No, no quiere discutir, no quiere discutir, no quiere discutir